No solamente es grato poder poner esto en marcha, valorar enormemente los esfuerzos de cuidado, sino el deseo de que esto nos sea de muchísima utilidad y que lo que aquí se aprenda, lo que aquí se motive, se contagie, nos sirva de experiencia para otros lugares, para otros lugares de la provincia, para otros lugares del país, pero también seguramente va a ser una de las formas en la que en distintos lugares la problemática se puede exponer y se puede trabajar integradamente. Y eso lo estamos pudiendo hacer plenamente. Esta es una de las tantas muestras que ese trabajo integrado con la Nación y con la provincia nos está dando. Para recuperar esos 4 años perdidos, porque quienes no pudieron estar integrados desde ese momento perdieron la posibilidad de recibir cariño, de recibir acompañamiento, formación. Esas son las cosas que también dañan cuando alguien toma una decisión de interrumpir algo que le sirve a la gente. Las cosas que son para la gente y le son útiles a la gente tenemos que sumar. Por eso un programa que trabaja con los jóvenes, que le suma capacitación a cada uno de ellos, está plenamente sumado e integrado. A cada uno de los chicos, que seguramente nos podrá ver, a su familia, que lo aprovechen, que lo cuiden, que hablen de este lugar con orgullo y que esa pertenencia que ustedes puedan cultivar se la transmitan a cada uno de los rafaelinos, a cada uno de los chicos que pueda necesitar venir a este lugar. El saludo al Presidente de la Nación por haber confiado en este equipo que son ustedes, esta tarea tan sensible, tan necesaria y fundamentalmente de gran cariño y de gran demostración de amor a la comunidad.